Buenos días, Egunon, desde el barrio Bilbaíno de Iralá, donde estamos celebrando la segunda edición de la fiesta del pan. Nos acompaña Nilda, de la asociación paraguaya Angirua Pitepe. Ella nos va a contar un poquito qué es lo que hacen en su asociación y cuál está siendo su participación en esta fiesta. Bueno, muchas gracias, Nilda, por dedicarnos unos minutos. Encantada. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en vuestra asociación? Bueno, la asociación de paraguayos trabajamos un poco al servicio de los paraguayos. ¿En qué sentido? Pues brindamos ayuda en cuanto a la gente necesita información sobre documentación, cómo estar en regla aquí con la documentación, traemos documentación de nuestro país, renovamos pasaportes porque trabajamos directamente. Bueno, no renovamos nosotros, sino hacemos las solicitudes, trabajamos con el consulado paraguayo de Barcelona y pues el servicio general para el paraguayo. El paraguayo que necesita alguna información pues se acerca allí y tratamos de dársela. Y si no podemos, pues le indicamos a dónde puede recurrir para hacerlo. Eso es un poco nuestro trabajo allí. Muy bien. Y hoy en la fiesta del pan, ¿cuál está siendo vuestra participación? Pues hoy Paraguay está preparando aquí la chipa paraguaya, que es como un pan nuestro, pan paraguayo, pero se llama chipa, C-H-I-P-A, así como suena. Y es un sustitutivo del pan para nosotros. Lo preparamos con almidón de yuca, harina de maíz, huevo, queso, leche. Se hace una masa allí, luego se tiene que amasar muy bien y se hacen los moldecitos pequeños o grandes como uno prefiera. En Semana Santa, por ejemplo, que está próxima, es nuestra comida principal. Es lo que, como no somos de costumbre de no comer carne y esas cosas, pues comemos chipa. Y eso es lo que estamos preparando un poco aquí. Y ya hemos sacado una parte y ya la hemos hecho degustar a la gente. Vale, muy bien. Pues a ver si la chipa triunfa hoy y que lo pases muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye.